Y aunque no me vean llorando Por la calle voy gritando Maldiciendo tu recuerdo Preguntándole al pasado ¿Cómo fue que te fallé? Si por más que le doy vueltas No sé dónde la regué Dicen que el amor no mata Pero no me siento vivo Que no hay un dolor que dure Más de cien años seguidos Pero quién los va a aguantar Si yo tengo un par de días Y la estoy pasando mal La estoy pasando mal Más de cien años seguidos